Estamos en la Plaza de Cama. Esta plaza hoy en día en Málaga es una plaza importante para la ciudadanía que vive en el centro de Málaga porque es uno de los pocos espacios donde se puede disfrutar y donde se puede traer a los niños a jugar libremente, sin problemas y con cierta seguridad. Esta plaza tiene muchísimo impacto del sol, tanto es así que los columpios hasta se calientan y queman a los niños y realmente son muy pocas horas al día las que se puede disfrutar de los mismos. Por eso una de las propuestas que hacemos es que se busque la forma de hacer sombra, de poner unos toldos para la zona de columpios que tenemos aquí detrás. Es una zona que es muy agradable para estar, que es de los pocos espacios que no están invadidos por turistas, que podemos estar los vecinos y vecinas del barrio, que hay bancos, no tenemos por qué sentarnos en cafetería si no queremos, pero en una época grande del año es inutilizable y además nos consta que hay en otras zonas de la ciudad donde sí que se ponen toldos. Ya sea en zonas comerciales, como callelarios, pero incluso en parques, que lo acondicione la limpieza, que cuide la limpieza. Las zonas de allí debajo de los árboles, el agua que cae también produce un olor desagradable, una fuente para poder beber agua. Durante el año escolar los niños suelen ir al colegio o a algunas de las guarderías, pero los que no van vienen aquí a una hora en la que el sol calienta muchísimo. De 12 a 4 es la hora en la que se recomienda no estar a pleno sol. Entonces los niños están aquí y todos los efectos nocivos del sol los sufren ellos, que son una población susceptible de padecer insolación. Y el toldo es una opción, pero la verdad que si hubiese árboles más cercanos a la zona de columpio es mucho más agradable ver estar bajo la sombra de un árbol que de un toldo. Entonces, bueno, también a lo mejor replantear, plantar algo cerca de la zona de fuego.